Necesito que vuelvas a mi lado, mi amor, estoy desesperado Ese tiempo que tú y yo pasamos, no creo que lo hayas olvidado Esos besos, esas caricias, que sentía cuando te hacía mía En mi cama tus fantasías cumplías, que me quedaras tú siempre me decías Hoy he venido a pedirte perdón, que me perdones de corazón Haces falta en mi habitación, este dolor no lo aguanta mi corazón Hoy he venido a pedirte perdón, que me perdones de corazón Haces falta en mi habitación, este dolor no lo aguanta mi corazón Un minuto sin verte, es como un año sin tenerte Cuando estoy contigo me acompaña la suerte, no te vas a morir, sino a perderte Por ti bajo la luna, bella como tu ninguna Baby tú serás mi estrella, yo seré tu cuna, besándote mami debajo de la lluvia Quien te quite el frío, yo seré tu amor y tú serás el mío Te regalo una rosa y con color dame un perfume, te regalo mil aromas y eso es lo que resume Un color dame un beso, mi amor es tan grande que trapas el universo Esto que yo siento contigo yo lo converso Te regalo esta canción, te dedico este verso Hoy he venido a pedirte perdón, que me perdones de corazón Haces falta en mi habitación, este dolor no lo aguanta mi corazón Hoy he venido a pedirte perdón, que me perdones de corazón Haces falta en mi habitación, este dolor no lo aguanta mi corazón Para mí no eres linda, eres la más bella del mundo Yo grito a los cuatro vientos, me sale de lo profundo Haces el corazón, a ti mi niña linda te dedico esta canción Si por amarte yo soy loco, loco me quedaré Sin ti en este mundo mami solo vagaré Por ti caminaré y el mar rojo cruzaré Y de tu lado yo me apacharé Sin ti no me vuelvas a mi lado, mi amor estoy desesperado Ese tiempo que tú y yo pasamos, no creo que lo hayas olvidado Esos besos, esas caricias, que sentía cuando te hacía mía En mi cama tus fantasías cumplías, que me quedaras tú siempre me decías Hoy he venido a pedirte perdón, que me perdones de corazón Haces falta en mi habitación, este dolor no lo aguanta mi corazón Hoy he venido a pedirte perdón, que me perdones de corazón Haces falta en mi habitación, este dolor no lo aguanta mi corazón Master Black La Bruma de Acero Con J.C.O. 01 DJ Nemesis No tengo mano Si te necesito lo que siento en este tema Tú me haces falta ADN Studios El DJ Record Mi amor Es que no aguantaba las ganas de decirte lo mucho que te quiero Y pedirte perdón Solamente en este tema quiero expresar mis sentimientos y decirte que te amo Esto es para ti De parte de mi De mi Lo sé